Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ya nos estamos encontrando con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Muy bien, muy contenta de estar acá con vos. Qué lindo, menos mal que estás contenta, porque si no estuvieras contenta sería realmente... Sí, por lo menos, viste, poder tener el contento suficiente para que la vida de uno sea lo más fluida posible y acompañarla de otros, los que no estén teniendo posibilidad de estar contentos. Porque es un tiempo desafiante, duro. Así que para los del futuro les aviso, este es abril de 2021. Bueno, el año pasado cuando estábamos, mejor dicho, cuando era 2020, 2020, vos avisabas, ¿no? Para el futuro. Y vos, fíjate en una cosa, que a mucha gente se le ha borrado ese año de la mente. Totalmente, sí. Es como dice, pero sí, el año pasado lo hice. No, no, el año pasado no. No porque era 2020, fue el anterior. Todo fue el anterior por ahora. Casi todo lo que hemos hecho, viajado y demás, no fue en 2020. Realmente, esas anécdotas que uno cuenta. De todas maneras, lo que hay que considerar que me parece bien es, como vos decías y decís y sostenés, hay que ser agradecidos porque hay, hubo muchas posibilidades, incluso de cambios, cambios internos, cambios emocionales, todo gracias a el trabajo que uno estuvo dispuesto a hacer, ¿no es cierto? Mira, el otro día, y mira y miren, gracias a, y abrazo a nuestros escuchantes, me parece interesante decir esto. Una amiga me contó, me dice, si podés compartilo. Y claro, junté varios casos, pero en el caso de ese era su hermano, que estaba en un estado de desgano, de depresión, de estar renegado con la vida, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tuvo coronavirus, la pasó solo en su casa, en un estado deplorable, fue internado, etcétera, pero superó el coronavirus, y cuando volvió, volvió otra persona, mucho mejor que la que se había ido. O sea, me decía, tiene ganas de hacer cosas, tiene proyectos, tiene emprendimiento, quiere empezar terapia, o sea, quedó ella sorprendida del efecto positivo que la circunstancia había provocado en él. O sea, yo creo que, y lo digo en el caso puntual, porque ella me dice, contalo, porque me parece bueno, esperanzador, no es el único. Muchas personas, con el coronavirus, se les acomodan los valores, los valores en cuanto a, qué vale cada cosa, por qué cosa me voy a hacer mala sangre, voy a estar triste o no, me voy a enojar o no, a qué cosa no le estoy dando la atención que merecería, porque la muerte o la posibilidad de muerte o de incapacidades es buena consejera también. Entonces, creo que, inclusive cuando un ser querido pasa por el COVID y sale, y aunque uno lo tenga que acompañar y apoyar y todo eso para que recupere todo lo posible sus funciones vitales, también a uno se le acomodan las cosas. O sea que necesitamos, puesto que es inevitable la pandemia, necesitamos estar atentos a lo que se pueda agradecer de esta circunstancia, de todo lo que nos trae de bueno, la circunstancia, no el coronavirus, la circunstancia. Y también, desde el hacer pie en lo mejor de nosotros mismos, acompañar a quienes la están pasando muy mal, muy mal laboralmente o sin trabajo o lo que fuere, o porque han perdido un ser querido, porque han quedado con secuelas todavía no removibles. Entonces, eso. Y estar muy atentos, incluía en este caso y en muchos otros, repensar de qué, con qué fabrico yo el cuerpo, Rosita. En este momento, el bicharraquete este nos interpela. Obviamente, que llevar una vida sana no garantiza que uno no se contagie ni que se muera eventualmente, pero está a la vista que las personas que llevan una alimentación sana, no son sedentarias, trabajan sobre, para que el cuerpo esté flexible y saludable, esas personas tienen más chance de, o no contagiarse directamente, o afrontar el virus de otra manera. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿con qué voy a yo fabricar el cuerpo que viene? Porque este cuerpo lo hice yo solita, no hay nadie que me lo haya hecho. Entonces, este cuerpo me lo hice yo con lo que yo comí, dentro de mis posibilidades con qué armo el cuerpo de los próximos dos años, por ejemplo, ¿no? Además tiene que ver con una actitud de autoconstrucción. Totalmente, es una linda palabra, autoconstrucción, sí, autoconstruyo mi psique y autoconstruyo mi cuerpo, en buena medida. Bien. Y el sistema me vende la cajita feliz. Ajá. La cajita infeliz es la que produce buena parte de las desgracias de salud que tiene el mundo occidental. La cajita infeliz. Bien. Así que bueno, y todo lo demás que se le parezca. Así es. Otro día podemos hablar de esto. Tenemos una pregunta muy importante y muy bien planteada también. Bien. Acá dice Adriana de Monterrey, México, dice, hola, quisiera enviar una pregunta. Voy apenas en el capítulo 3 y bueno, vamos a nombrar de qué capítulo 3. Sí, claro. Del fin del autoodio de tu libro. Ok. Y ya he llorado al encontrar en mí al conejo y al lobo en plena acción. Mi nieta está por nacer y me pregunto, ¿es posible no generar ese, este autoodio? Si acaso fuera posible, ¿cómo se hace? ¿Cómo amortiguar el impacto del sistema familiar, social, escolar y comunitario? ¿O será inevitable la construcción del autoodio para luego reconstruirlo? Siempre agradecida Adriana de Monterrey, México. Es preciosa la pregunta y el modo en que la redacta esto fue sin ningún retoque, así como la escribió Adriana. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Impecable. Revela que es una persona que tiene capacidad de pensar su vida. Te diría que el virus, si uno lo toma, nos obliga a pensar nuestra vida. Además, es un virus que, bueno, vos lo viviste, te quedás volteado y tenés que esperar. Así que esperando, uno tiene la posibilidad de pensar su vida, pensar a qué le aplica energía, a qué hay que restársela. Esto no lo quiero más en mi vida. Y cuando uno va saliendo del COVID, va teniendo poca energía, con lo cual tiene que elegir como si fueran monedas. Claro. Puedo comprar esto, pero no puedo hacer esto otro, no me alcanza la energía. Sí, y se empieza a volver, si tiene trabajo, si se decide trabajar sobre sí, a ver a qué le aplicaba energía y si valía esa energía. así que vayamos al núcleo. Sí, claro, el libro es el fin del autoodio que publicó el Ateneo en febrero de 2021, para los que escuchan más adelante, y que me honra que esté en tu casa, Adriana. Me honra, de hecho, ya está en la segunda edición a los dos meses y no lo digo para fanfarronear como decimos acá, sino con gratitud por las casas que recibieron este libro y que lo sienten una herramienta para esto, ver cómo se hace con uno, cómo se hace con el otro, con el otro que uno va a criar, con la pareja, con la familia. Separarían dos, ¿no? La conmoción que da, lo que describe cuando habla del conejo y el lobo dentro de mí. Hay un capítulo, el capítulo 3, en donde está, se está empezando el libro. Sin embargo, ahí trato de abordar algo que yo advertí y que describiría lo siguiente. En la naturaleza y da razones biológicas que ahora me tomaría mucho tiempo, si después nos sobra lo puedo abordar, da razones biológicas de nosotros, los animales, los animales humanos y los no humanos, acerca de que los animales son depredadores y depredables. Depredable es todo animal por otro depredador, o sea que un depredador puede depredar a un animal que está hecho para huir como un lobo a un conejo. El conejo no es un depredador de otros animales. También los depredadores se depredan entre sí, claro que sí, pero casi siempre a un depredador le corresponden ciertas especies que son depredadas específicamente por ese depredador. en nosotros animales tan complejos, tan complejos, las neurociencias, Rosita, son, fuera del COVID, son las ciencias que más presupuesto están teniendo de los estados, porque se está tratando de investigar, por ejemplo, el Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, para ver, conociendo bien el cerebro, que se encuentra que es mucho más que el cerebro, cómo revertir esto, qué medicación, además no es por altruismo solamente, el laboratorio que encuentra cómo se cura el Alzheimer, sabés la millonada que va a cosechar. Entonces hoy vemos la lucha de laboratorios, pero a donde voy es que en 10 años hemos sabido y han descubierto sobre el sistema nervioso central, el cerebro y compañía, mucho más que en todos los años previos de medicina, mucho más que en 100 años antes y esto es porque se desarrollan aparatos cada vez más precisos que descubren cada vez cosas más precisas. Entonces, nosotros, animales humanos, tenemos el sistema de pensamiento y de comportamiento más complejo de la naturaleza. Eso lo vuelve más difícil de administrar. Es más sencillo ser un perro, digamos, que es de por sí bastante complejo, pero tiene más ventajas que el humano. Es más evolucionado emocionalmente en general, el perro promedio doméstico sobre todo, que el humano promedio. El perro promedio doméstico, o sea que tuvo trato con humano, tiene un nivel emocional evolutivamente más desarrollado que el humano promedio. Se alegra más, expresa más el afecto, tiene capacidad de pensamiento, los perros piensan, posponen, tienen idea de futuro, posponen, imaginan, todo esto se sabe hoy. Es increíble lo que hay en un perro, en un cerdo, bueno, sería para otra columna. Pero dentro nuestro tenemos entonces, teniendo en cuenta la biología, un depredador y un depredable. Y lo que va pasando por crianza, por cultura, por sistema, es que adentro tenemos el sistema de yo me depredo a mí. Por lo menos todos nosotros hemos sentido cuanto menos que un perro no muy domesticado empiece a ladrarnos mal en la calle y hasta a mí que adoro los perros y que los sé manejar bastante bien, da escalofrío cuando un perro te intimida, uno sabe que va a ganar él. O sea que uno es una pobre presa sin garras, sin colmillos, nada, nada, en nada, sin patas como la del conejo para correr. Uno es peor que un conejo, uno es nada, es una pobre cosa frente a un depredador. Ni que hay que imaginar lo que será otro depredador más grande. Bien, el problema es que ese perro feroz lo más parecido a un lobo, yo lo tengo dentro de mí. Yo depredo mis ideas, yo depredo mis iniciativas, yo depredo la voz que en mí dice qué bien que hice este trabajo. Bah, no, bueno, no tanto, bueno, si yo soy un desastre. Mirá, ¿ves? Yo lo tuve que arruinar. Esto, acá hay un error y acá, y la letra, y ahí sale el depredador. Sale el depredador cuando me doy asco frente al espejo. No importa si soy gorda, flaca, alta, baja, joven, no importa. Vemos personas que uno diría bellas para el paradigma de nuestra sociedad que se suicidan por no ser lo suficientemente bellas, exitosas, etcétera, etcétera, o que se producen trastornos alimentarios a costa de su vida para lograr la belleza que exige el sistema. Quien llega a todo eso, nosotros, llevamos el depredador adentro. Y cuando Adriana llora, yo bendigo tu llanto, Adriana. Uno diría, no soy quien para bendecir, pero yo diría, todos somos quien para bendecir en el viejo sentido. ¿Te acordás que todavía en el campo, seguramente no solo en Argentina, cuando el hijo deja la casa o se va a casar la hija, le pide la bendición al padre, a la madre, y el padre a la madre le toca la cabeza, su bendición, tata, mamá. Entonces, bendice el camino. Creo que todos podemos bendecir el camino del otro. Entonces, nosotros no bendecimos nuestro propio camino, nosotros nos ponemos el pie y trastabillamos con nuestro propio pie. El pie derecho hace trastabillar al izquierdo y nos mandamos a tierra. Entonces, cuando descubrimos esos mecanismos, es muy conmocionante. Yo observo la cantidad de gente que, como mi teléfono es bien público y mi mail y todo eso, las redes sociales, la gente que llora. Yo he llorado con otros autores, particularmente, ¿sabes? con el libro Acoso Moral de Marie-Louise Bonfranç, comprender que yo tenía esos mecanismos psicológicos. Y es muy conmocionante porque es como no lo vi hasta acá. ¿Por qué no me lo dijo mi terapeuta? ¿Por qué no me avisó que yo estaba en este lío? ¿Por qué? Me doy cuenta recién ahora con un libro, fue aquel libro en aquel momento que revolucionó todo lo que era y lo recomiendo, estar en elecciones, sobre todo de parejas, con personas que eran depredadores. Caperucita que le pide al lobo que le tenga la canastita y una sigue diciendo ¡ay, qué ojos grandes que tiene! Medio estúpida Caperucita, pero bueno, hemos hecho eso, qué boca grande que tienes. ¿No te das cuenta que no es tu abuela Caperucita? A ver, no, no me doy cuenta, no me di cuenta. Bueno, de eso habla El Acoso Moral que es este libro que acabo de citar y que daba gastritis leerlo y llanto y alegría porque cuando uno comprende cómo es el mecanismo ya no lo toca más, ya no lo toca más, empieza a desactivar la bomba, Rosita. Entonces, tomo primero ese punto de la pregunta, tu llanto es bendito porque si vos ves cómo tu lobo de adentro quiere depredar al conejo de adentro y ahí está descrito de un modo muy tremendo y es tan tremendo porque está adentro no es una metáfora no es un cuento ya ahí uno empieza a mirarlo ya ahí empieza a observarlo entonces voy a la segunda parte de la pregunta pero apenas la empiezo para darte lugar Rosita. Sí, mi pregunta es la siguiente ¿en qué medida la educación incide en ese depredador que nosotros llevamos dentro y que nos autodestruye? Me refieres al sistema educativo o a la educación de los papás Me refiero a la educación en general En general o sea papás y sistema Sí, sí, enseguida voy a esto Yo, bueno, vos lo sabés y muchos de nuestros escuchantes desde hace muchos años doy de muchos años yo qué sé yo treinta y seis treinta y cuatro años por lo menos doy cursos antes presencialmente y hace dieciocho online o sea que en la prehistoria de los cursos online estoy siempre hay mucha gente de muchos países diferentes más de veinte países siempre en los cursos algunos son psicólogos otros no y los cursos son reeducación emocional reeducación para la autoobservación o sea todos los cursos que yo he dado en la vida han apuntado a eso y el que es terapeuta luego le enseña a su paciente autoobservarse Rosita Adriana no hay curso en donde yo recibo las preguntas por mail y luego las contesto en vivo no hay curso en donde yo no reciba en la semana si recibí no sé cien mails que recibo cien mails por ahí treinta refieren a la pregunta que hizo Adriana y a la que haces vos cómo hacer para que mis seres queridos los más chicos no carguen con esto que yo me doy cuenta que tengo activado en mí que es lo que está preguntando Adriana está por nacer una criatura y ya desde la panza podemos ayudar o sea que hoy se sabe que un niño en la panza cuando está maduro el sistema nervioso central escucha reconoce voces reconoce músicas hoy sabemos que y yo he trabajado yo elegí no ser mamá como suelo decir pero he trabajado en otra época ya no soy terapeuta para ayudar a la concepción a mujeres que querían serlo y que por razones emocionales no podían o sea que ¿se puede con terapia eso? sí se puede se puede se puede con terapia modular algo tan complejo como el sistema hormonal para que se dé la concepción o sea que la mente las emociones pueden obstruir la posibilidad de concebir y pueden facilitar la posibilidad de concebir como tantas otras cosas y luego hablarle al niñito que estaba adentro o sea grabar técnicas en el consultorio para que la mamá el papá le hablen a la criatura y para que mi voz también le hablara porque eduqué mi voz para producir estados o sea que eso ha sido mi profesión y ahora lo uso cuando doy clases online y me ha pasado te cuento Rosita a lo mejor nunca te conté y Adriana que me vinieran a traer al niño o a la niña para que yo lo conociera y me acuerdo hubo una persona puntual que representa a todas las demás el zaguán de aquella casa de Palermo la asistente que abría el centro transpersonal en ese momento yo apareciendo en el hall de entrada la criatura dormida y de pronto yo decir bajito que divino es y la criatura despertarse y mirarme fijo y yo sentir que me atravesó hasta la nuca esos ojos me atravesaron hasta la nuca esa mirada me atravesó y decir esta criatura sabe quién soy esta criatura conoce mi voz ¿por qué menciono esto así tan autorreferencial? porque podemos darle buen trato a la criatura dentro de la panza con lo que la mamá come y todo lo demás ahora alguien podría decir y con esto por ahí nos vamos a la tanda y después seguimos con esto de la educación bien podemos decir pero Virginia esa mamá no sé se le murió el papá y está en duelo puede ser eso está con una pareja que es violenta aunque ella sea dulce y suave etcétera o está naciendo en pandemia donde está la mamá tiene miedo porque va a parir y puede haber coronavirus en el hospital o en la clínica necesitamos saber y con esto que alguna vez comenté la vida es como un juego de naipes las cartas que te tocan son tu determinismo y el modo en que las juegas son tu libre albedrío el determinismo aquello que hace que las condiciones sean esas y no otras nace teniendo ese papá que es un maltratador por ejemplo a esa criatura les ha dado esa circunstancia y va a tener que hacer algo bueno con eso cuando sea más grande les toca nacer en pandemia les toca nacer con una mamá que empezó feliz en embarazo y ahora está en duelo en los últimos meses por ejemplo necesitamos saber que quizás sea como los antiguos decían que esa esencia nace bajo puntos de condiciones tales que sean aquellos que esa esencia necesita para evolucionar en esta encarnación en este nacimiento y el resto que es como uno va a jugar las cartas como adulto al lado de esa criatura y luego como esa criatura como adulta con aquellas cartas que le tocaron nosotros como adultos vamos a poder incidir de modo tal que su vida tenga el mayor margen de libertad interna posible ¿qué le podemos regalar a un hijo a un sobrino a una criatura que ayudamos a criar? el margen de libertad posible el margen de autoconfianza posible eso es lo que necesitamos darle a un hijo autolibertad libertad auto otorgada libertad de condicionamientos que no se genere a sí mismo una jaula y el margen de autoconfianza posible y bueno para eso voy a tener que trabajar yo sobre mí trabajar yo sobre mí o sea que Adriana va a tener que trabajar sobre Adriana con todas estas herramientas que evidentemente ya lo está haciendo desde antes del libro y eso va a ser una incidencia en esa criatura que va a nacer así que el mejor regalo que un niño puede tener es ser criado por adultos que trabajan sobre sí y nos vamos entonces al tanda exactamente y me queda una pequeña inquietud porque yo pienso en esto cuando hablé de educación en general no solamente la que uno recibe en un colegio sino también la que recibe desde la casa familia quienes rodean a una criatura que es criatura también y que uno tiene de algún modo la responsabilidad de hacer de esa persona alguien que bueno en el futuro sea feliz y a veces inconscientemente estamos maltratando por cuestiones hasta ideológicas sí a un hijo totalmente o sea ahí está mi inquietud ah esa es también mi inquietud ay yo mandaría una pregunta a tu celular para que Virginia trate el problema de las ideologías en otra columna tan importante es pero ya me lo anoté yo hago la columna con un anotador al lado para tus preguntas y cualquier otra idea que aparezca ahí está ahí vamos vamos por ello de todos modos y ahora sí retomamos el aire con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy abordando una temática que fue propuesta por Adriana desde Monterrey México Virginia aquí estamos sabés que en el intervalo apareció un recuerdo en mí yo tendría 19 años quien luego sería mi suegro en aquel entonces me había prestado un libro yo me veo en esa casa con el libro en la mano y en ese libro existía la palabra trabajo con mayúscula quien hace el trabajo etcétera etcétera por ejemplo en ese libro decía que la mejor ventura que un niño podía tener es contar con padres que trabajaran que hicieran el trabajo decía supondría que fuera más o menos textual le pregunté a él por qué trabajo iba con mayúsculas yo siempre interesaba por las palabras y me explicó que ese trabajo con mayúsculas refería a que así como se trabaja una huerta yo hija de campesinos o nieta de campesinos se trabaja el alfarero trabaja el barro lo que fuere uno tenía posibilidad de trabajarse a sí mismo no importa como uno fuera no importa la historia que vos tuviste vos podés cambiar tu manera de manifestarte emocionalmente tu manera de pensar tu manera de tratar a tu cuerpo eso quiere decir trabajo con mayúsculas pasaron 40 años mirá 40 años porque tengo 59 sí claro 40 años atrás mirá cuánto tiempo y ahí empecé yo con mis palotes de psicología transpersonal o sea toda la vida adulta y la verdad es que en esta vida adulta he ido viendo quién fui yo quién soy yo y miro quién seré todo el mundo sabe que no me iluminé no soy una maestra ascendida ni cosa que se parezca soy claro soy una obrera del mundo interno y me encanta esa noción me encanta que todos seamos obreros del mundo interno pero como decías hay veces en que cuando a un adulto uno le pregunta y en este momento de COVID sabes que yo esto lo veo en colegas que le preguntan a alguien que no hizo terapia nunca pero que la hizo porque la pasó muy mal o la está pasando muy mal por el tema de COVID y le preguntas qué sentís o cómo te sentís y de bien y mal no hay otra palabra y esa persona no sabe que tiene por ejemplo desasosiego porque no sabe que se llama así eso que siente entonces si supiera qué es el desasosiego podría decir siento angustia siento desasosiego y qué es el desasosiego no tener sosiego no tener paz siento inquietud no sé dónde ponerme esté donde esté no tengo paz tengo miedo tengo miedo por el futuro tengo miedo por el presente estoy tensa todo el tiempo saber trabajar sobre sí requiere también adquirir un vocabulario del mundo interno sería como ser hace un rato estaba hablando en otra radio porque me entrevistaron por el tema del libro y me acordaba de las personas de quienes yo aprendí a conocer el nombre de las hierbas el nombre de los pájaros saber el nombre de algo permite identificar ¡uh! mira otra vez vino este pajarito ¡uh! mira ahí vino con su parejita ¡uh! mira ese desuncio eso es una hierba venenosa hay que sacarla para que no la muerdan los perros en tanto esta otra tiene propiedades medicinales y da una flor preciosa en el invierno yo tengo que saber qué nombre tiene lo que me pasa claro cómo se comporta o sea el campesino sabe esa hierba no la saques porque tiene propiedades curativas ¿en qué? en esto y esto y lo otro y en invierno con una linda flor conoce el comportamiento de la planta del pájaro del animal entonces yo tengo que volverme experta en Virginia Gawel ni siquiera experta en psicología eso es importante para mi profesión pero para mi vida yo tengo que ser experta en Virginia Gawel yo tengo que saber qué le pasa a Virginia Gawel de dónde viene cuando aparece este sentimiento que es como un pozo oscuro oscuro que cada tanto aparece que lo dispara y con qué yo puedo salir de ese pozo y hay cosas que tienen nombre en nuestro idioma y hay cosas que no tienen nombre en nuestro idioma todavía por ejemplo algunas veces he citado en la psicología budista hay 84.000 nombres para nominar estados internos nuestro idioma tiene no sé cuántos pero si tiene mil seríamos multimillonarios multipliquemos por 84 entonces pero por lo menos manejarlos de mi idioma y el resto poder metaforizarlo dentro de mí siento como un pozo oscuro y no puedo salir de él por ejemplo ya es bastante entonces educación emocional implica trabajarse a uno mismo eso es lo que voy a poder darle a la criatura y Adriana está observando cómo funcionan los circuitos del auto odio o sea que cuando el libro nace nace apoyándose en una palabra no 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 pronunciada en nuestra cultura y que aspiraría que las personas la pronuncien porque la ven dentro de sí nuestra cultura nos cría para el auto odio y si hablamos de niños hay por lo menos cosas que podemos saber que no debemos hacer y me gustaría hoy afirmar una de ellas por lo menos en particular voy a decir dos voy a decir dos la primera es hay hoy en día muchos videos lindos de niños algunos de ellos son simplemente tiernos un nene que empieza a caminar el nene que abraza al gatito son bebés son chiquitos pero la otra vez por ejemplo veía niños ya no chiquititos no bebés que mostraban la reacción del niño al regalarle un animalito al regalarle un perrito y sí claro es súper emocionante ahora papá mamá tía tío el nene la nena te dio permiso para algo tan íntimo mostrarlo en las redes cuando sea grande le va a encantar que mostraste ese momento tan privado en las redes sociales mucha gente lo hace con inocencia pero no es un acto inocente es violación de la intimidad de la criatura eso no se hace eso no se hace tampoco de todo lo demás y sabemos las dos no sé supongo en México también que hay muchos programas de mucho rating de gente cayéndose en la calle así nomás impunemente mostrando momentos bochornosos si sería mi mamá me gustaría que lo mostraran si fuera yo la que se llevó el cartel por delante con la moto me gustaría que me mostraran que se rieran que pongan risas de fondo pero bueno volvamos a los niños ese es punto uno la intimidad de la criatura sucede que un niño es una persona digamoslo bajito porque se corra la voz porque los rumores corren más que en voz alta un niño es una persona a cualquier edad ahí pero sobre todo ponele un bebé que se ríe con el gatito es tierno es lindo listo y es irreconocible en la adultez pero un niño que ya habla que se manifiesta cuidado dejémonos de embromar y segundo una mala educación que va a hacer que la criatura entre en competencia tempranamente es la favorecer que sea precoz que sea precoz cantando que sea precoz y mirá mirá como canta mirá como vuelve las caderas mirá como perrea la nena y ves la nena de cuatro años de cinco haciendo gestos sensuales en el caño o en la escoba y yo digo pero ¿qué tiene el cerebro el adulto que filma eso? ¿qué tienen los nueve mil que han compartido el video? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? por favor ¿qué hay de bello? en esa criaturita sea varón o sea mujer que estamos mostrando el hombrecito que es y está bailando el niño y la niña el baile sensual y la niña le pasa al niño tiene cinco años seis años diez años no importa ¿qué nos pasa? estamos haciendo sí una invitación al abuso infantil porque estamos abusando ya ideológicamente somos todos abusadores todo el que comparte ese video el que lo filma el que lo permite el que está permitiendo que esa criatura y disfruta de que la criatura haga eso y le aplaude eso ¿y qué va a haber allí? una criatura criada en la competencia toda criatura criada en la competencia ahora estoy mostrando algo extremo ¿no? una criatura criada en la competencia va a ser una criatura que se odie y criamos en la competencia cuando otorgamos puntajes cuando hacemos un desprecio aquel que puede menos cuando ensalzamos aquel que puede más yo recuerdo con tanta vergüenza llevar la bandera a mí me parecía espantoso espantoso porque si a mí me daban el honor de llevar la bandera porque era estudiosa y porque tenía muchos problemas de vinculación y por eso también estudiaba mucho me parecía espantoso todos los que no podían llevarla y que a lo mejor eran mejores personas que yo entonces todo ese sistema está corrupto de ignorancia a veces y otra vez es corrupto de corrupción entonces necesitamos salvar al niño de la cajita feliz del cereal azucarado si miramos al sistema es nefasto cómo va a ser que esa criatura que hoy come el cereal del desayuno que adentro trae un juguetito y luego se lleva para la escuela las galletitas masitas o como se llaman en cada la colación que adentro trae algo que no sabemos qué es ese relleno que a todos nos gusta lleno de azúcar y aceite hidrogenado o sea que abrimos desde chiquitos las galletitas que están unidas por esa cosa que parece crema y comíamos eso entre la naturaleza y eso ¿cuál es la distancia? eso está hecho con cualquier cosa que no es de la naturaleza entonces es criar a un niño para que tenga soberanía corporal en mi cuerpo no entra basura yo a la escuela llevo esto que tenga soberanía psicológica para que si alguien se ríe de que lleva una barrita de cereal sin azúcar una manzana o una banana o lo que fuera o cosas hechas en casa si los demás se ríen no me molesta que se ríen eso no va a ser bullying hasta que yo no les dé permiso entonces el bullying ¿por qué prospera? prospera porque el odiador externo encuentra que ese chico ya se odiaba adentro entonces no puede defender su dignidad el bullying vino a confirmar yo soy un desastre yo soy un tarado yo soy fea yo soy idiota o sea que aunque no le digan eso en casa le redondearía con esto Rosita un chico sabe que es idiota porque su padre le ha dicho que es idiota porque su madre le ha dicho que es tarado o sea a ver ¿qué tenés en la cabeza? ¿qué te pasa? a ver entonces pero también aprende que es idiota porque cuando lleva algo que acaba de hacer con sus manos y que es bello un dibujo lo que sea correte ¿no ves que me tapás la pantalla? pero che recién vengo de trabajar vos te metés ahí ¿qué es que? dejame en paz esto puede ser dicho tal como lo dije o puede ser simplemente si esto fue imagen imaginen mi cuello corriéndose del inoportuno niño para ver la pantalla y no al niño y con la mano en todo caso diciendo pará esperá esperá no me molestes ahora no hay una palabra y le diría a Diana lo más duro en general o con frecuencia en muchas personas lo más duro en la devaluación de sí por ende el autoodio que se trata de tapar con la paupérrima autoestima palabra que ya saben detesto no es algo que uno pueda recordar no es el día en que mi mamá pegó un portazo rompió la puerta me gritó de todo me pegó en la cara eso es tremendo horrible y para eso voy a ir a terapia y lo voy a contar pero ese niño al que no se le prestó atención quizás no recuerde el gesto entonces los gestos silenciosos que hacen que un niño sea inexistente o un estorbo o por estorbo inexistente esos gestos que se llaman traumas de omisión provocan autoodio entonces ¿cómo se hace? va a haber una parte que no se va a poder evitar Adriana pero estamos en una cultura que visibiliza esto mejor cuando ese bebé esa bebé sea grande quizás si tiene suerte sus papás los adultos que la rodeen cuantos más mejores que tengan herramientas de trabajo van a darle herramientas de autoafirmación sana y herramientas yo te diría en donde un niño pueda recordar que es sagrado y ahí trascende toda ideología y si el papá la mamá la tía la abuela fueran ateos vos tu cuerpo es sagrado no lo puede tocar nadie sin tu permiso y no así y no así y vos sos sagrado sos parte de todo esto que existe como nuestro perro como papá como la abuela como la plantita mirá que hermoso que sos mirate en el espejo ves que sos hermoso sos buena persona fíjate lo que hiciste ayudarle a recordar todo lo bueno que hizo en el día acá dejaría Rosita a la noche antes de irse a dormir todos nosotros debiéramos recordar como quien reza antes de dormir recordar y agradecerse todo lo bueno que uno hizo por sí mismo uno todo lo bueno que uno hizo por otros dos todo lo bueno que la vida u otros hicieron por mí hoy eso puede tomar 10-15 minutos cuando uno se habitúa a eso como a lavarse los dientes o las manos esa persona ya va creciendo de otra manera y cuando se vaya a dormir su inconsciente va a recordar que él ese niño es valioso que los demás son valiosos que la vida es valiosa así que es un pequeño ejercicio que puede hacer la gran diferencia en la vida de un adulto y en la crianza de un niño dejamos aquí Rosita sí, sí, sí y quiero bueno agregar simplemente una reflexión que a veces uno olvida que alguna vez fue niño y omite que para bien o para mal el niño internaliza lo que vive y lo que escucha exactamente somos ejemplo todo el tiempo y sabes que es muy importante los niños tienen una capacidad de comprensión muy muy previa a su posibilidad de hablar claro entonces tenemos que ser muy captos aunque el niño sea bebé el bebé escucha todo y su conciencia ya es la de un adulto su conciencia está completa lo que no está completo es su sistema nervioso central pero lo invisible en él es tan grande como va a ser cuando sea grande o sea encarna una conciencia completa lo que tarda en madurar es el cuerpo y sus funciones por ende así como una persona en estado de anestesia escucha todo un bebé también así que seamos cuidadosos en eso y también las ideologías están por todas partes entonces podemos darle una ideología o un si querés ideario como eso que escribió San Martín para su hija que es tan bello ¿no? lo tendría que volver a leer un ideario de valores entonces ese ideario puede incluir advertirle un chico puede ser avisado mirá el día en que vos sientas que vos sos feo que vos no servís que vos sos malo sabés que es posible que lo sientas eso se llama auto-odio yo estoy transformándolo dentro de mí así que si te pasa hablemoslo hablemoslo si vos sentís que no servís si le damos pie a la criatura es posible que le pongamos palabras a lo que la criatura todavía no tiene palabras para nominar y se le arde a llorar diciendo sí yo creo que soy malo yo creo que soy malo porque papá no me mira o porque los chicos me dicen esto entonces démosle démosle mapas para la vida a los niños pero para eso los tenemos que tener nosotros mapas del mundo emocional porque el niño se va a dar cuenta más tempranamente que está enojado consigo mismo que está triste que siente temor démosle pie para conversar sobre lo que sienten si ven que nosotros conversamos sobre lo que sentimos les va a resultar natural eso es valiosísimo bien Virginia lo único que me resta por decirte es que tengas una excelente jornada y una muy buena semana y gracias muchas gracias Rosita siempre por este espacio muchas gracias Adriana por hacer llegar tu pregunta ¿querés decir a qué número las preguntas? sí por supuesto si alguien quiere plantear alguna inquietud lo puede hacer al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 si es que está fuera del país porque si está dentro del país ya sabe que es el código diario es 23 23 reitero 5 2 6 4 9 7 y parece que nuestros escuchantes han captado muy bien por escrito y breve porque todas las preguntas que han llegado son por escrito y breve así que serán bienvenidas tenemos algunas ahí esperándonos pero siempre de pronto algo de ajustito en alguna cosa que está pasando como creo que es esta de Adriana gracias Rosita te adoro beso grandísimo a vos a Chiqui a Mario Luis Gawel que es nuestro editor de solido mi hermano dorado y gracias a todos nuestros escuchantes en diferido y en directo desde todo el mundo hasta pronto gracias a vos Virginia hasta pronto bien mapas para la vida entonces hoy tratando de resolver como tantas cuestiones el camino a seguir en este caso un planteo que nos hizo Adriana desde Monterrey llegamos al final entonces en este día martes de mapas para la vida que nos hizo